La pandemia nunca ha detenido por completo la inmigración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero sí disminuyó significativamente el flujo de personas con la ayuda de las medidas tomadas por los gobiernos de la región. Ahora, tras la flexibilización, se han disparado el número de quienes salen en busca del sueño americano. Jenny Corrado tiene esta historia. A pesar de que fue a cuenta gotas, el flujo migratorio desde los países del Triángulo Norte no se detuvo durante el confinamiento obligado por la pandemia. Pero este coyote asegura que a partir de agosto, cuando las medidas se relajaron y se permitió la movilidad, la migración aumentó. Antes me llevaba 20, 25 personas, ahorita me estoy llevando 75, 80 personas. Este hombre, quien pidió ocultar su identidad porque se dedica a llevar personas hacia Estados Unidos, asegura que la crisis producida por la pandemia incentivó la migración irregular. A la gente no le importa lo que esté la pandemia, ya lo que ellos quieren llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Por un lado, la patrulla fronteriza de Estados Unidos indicó que aumentaron en un 70% las capturas en su frontera sur comparado con julio. Y por otro, los países del Triángulo Norte han visto más deportados. Guatemala reportó 1.346 deportaciones en agosto comparadas con las 786 de julio, para un total de 13.000 en lo que va del año. Mientras Honduras ha recibido 12.000 retornados y El Salvador sobre 4.000. Expertos aseguran que después de la pandemia, el flujo de la migración hacia el norte, empujada por la crisis económica, seguirá incrementándose. O sea, no existen opciones laborales que les permitan cumplir con el acceso a los servicios básicos. Los analistas coinciden que la única manera de reducir la migración depende de que sus gobiernos apliquen políticas públicas que reduzcan el impacto negativo que ha producido la pandemia del nuevo coronavirus. En Quetzaltenango, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo.